¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo están mis chanchitos? Un nuevo vídeo de Fortnite, un nuevo día que amanece con un tryhard de O presente en nuestra sangre. Señores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, código mágico en la tienda de Fortnite, vamos a ganar esta partida, sí o sí, esta partida, siempre digo esta partida y luego jugamos 54 porque mueron todas con 39 kills por partida, es una locura. Señores, sabéis que el tema de las kills sigue siendo importante, ayer lo hicisteis bien, la dinámica moló, tenéis que contar las kills a lo largo de toda la partida, comentarlo, estarán censuradas, evidentemente no se ven, o sea que tienes que contarlas una por una. Si quieres participar, evidentemente, en un sorteo de skins y pavos a final de mes. Señores, ya lo sabéis que esta dinámica es única en este canal, es exclusiva, código mágico para apoyar la dinámica, nos vemos dentro del vídeo, let's go, dale me gusta, dale me gusta porque se me ve en la cara que me acabo de despertar, son las 7 de la mañana, por favor, eh, por favor. Bueno, vamos a pisos, ¿no? Ya que tenemos un escuadrón así chetao, ya verás, chetao, chetao, vas a ver la tontería de chetao, vas a ver cómo se convierte esto en un círculo, pero rápidamente además. Pero yo lo voy a dar todo, tío, yo lo voy a dar todo porque estamos subiendo vídeo todos los días y es cierto que hoy tengo un poco de prisa, entonces sería muy top sacarme una win de una, pero vamos a ver si es posible, vamos a ver si es posible reventar aquí a lo Magic, ¿no? A lo Magic OG, a ver si es posible, a ver si es posible, este tío tiene un drop perfecto o semi-perfecto, este tío se me mete en la casa de al lado y a mí no me queda otra opción que irme al jodido camioncete de los huevos, no pasa nada. En realidad podría haberme metido en la torre inicial, pero prefiero un poquito más de tranquilidad, mira que escapeta manda, ha muerto el primero Anreal, ha vuelto el segundo Anreal, es que esto es una locura, os lo he dicho, tío. No tiene nada que ver lo de los rangos, mira, todos los Anreal muertos, ¿os lo he dicho o no os lo he dicho? Aquí, 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 a ver, a ver si se van, si se van de la partida, mira, de verdad, ¿eh? Qué locura de gentuza, tío, si se van de la partida, porque he visto gente que se va de las partidas así de una, o sea, se meten y ven que no les toca contra, o sea, con gente de rango mayor en su equipo y automáticamente se van, o sea, no dan ni un voto de esperanza a la peña, tío. Y eso está muy mal, tío, eso está muy mal, porque luego la gente se sorprende, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, te encuentras al encapuchado como yo, nunca mejor dicho, porque voy con una skin encapuchada, voy a tirar esto aquí, a ver si alguien de mi equipo lo quiere, lo voy a marcar, me llevo también esto, no está nada mal, ahí, ahí está, ahí está, te quiero ver reventando con esa cara que me llevas, ¿eh? Venga, va, tío, let's go, a ver, si veo a alguien le puedo enchufar, bueno, vamos a saco, tío, ha vuelto a morir este tío, pero que estás muriendo en tiempo récord, que estás haciendo un challenge, tío, a ver quién muere más rápido, es que es increíble, tío. ¿Cómo vas a morir tan rápido? Bueno, yo sigo así a mi bola, loteo un poquito y luego ya me enfrento. Es que creo que me va a tocar contra escuadrones enteros, ¿sabes? O sea, tiene toda la pinta. Mira, mira, si es que no paran de morir, tío, pero ¿qué me estás contando? Esto es lo nunca visto, tío. Y este se metió aquí y solo había uno. Mira, aquí solo hay un tío. Vale, voy a tapar ahí. Cojo todo esto, incluido esto. Ahora sí me gusta esto, ¿eh? Ahora ya tengo el self-fusil. Uy, van a venir todos a por mí, ¿no? Es posible. Vale, vale, estamos relativamente juntos. Va, vamos a hacer... Vamos a hacer magia. Pam. Está una bala este. Perfecto. Ah, me dispara el otro ratón, tío. Ratón de cola larga y astuto, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira cómo jodea, tío. Qué locura. Mira, mira cómo viene. Sí, sí, ven. Ven, ven. Que vas a flipar. Te voy a enseñar... ¿Qué ha pasado? Mira, tío. A mí me estás vacilando, tío. Es que, es que, tío, es que es pa' flipar, eh, tío. Que se supone que son... Reventado. O sea, no hay más misterio. Reventado. Se muere. Me da todo. Es que, bro, os lo estoy diciendo, tío. Te tocan Unreal y es la broma, tío. O sea, están jugando a... ¿Cómo van a ser Unreal estos dos, tío? Es que no se lo crea absolutamente nadie. ¿Qué cojones, bro? O sea, me ha tocado un equipo que justamente están haciendo el circo de Disolei, tío. No entiendo por qué. Yo voy a seguir peleando mats, que es lo único que me va a salvar. Ante una squad que se lo tome en serio, mi squad te aseguro que no me salva. O sea, al menos el de la cara esa, tío. ¿Desde dónde? ¿En serio? Es de verdad. Reventado. Completamente boxeado. Ah, no. Que lo he matado de una. No, yo no he sido, ¿no? ¿Quién lo mataste, tío? Hostia, la de Lu que llevaba. Vale, dame esto. También dame esto. A ver. No sería mala la del Franco. Si viera a alguien... Allí se está pegando uno de mi equipo, puede ser. Oye, ¿cuántas veces han muerto ya, tío? ¿Esto qué cojones es? Mira, mira, mira. Es increíble la kill que me acabo de sacar y la kill que acabo de robar. Qué barbaridad de robada, tío. Mira ese. A ver, aquí donde estoy... Corro peligro. ¿Cuántos mats tiene para acabar de reaparecer? ¿Me lo puede explicar a alguien? Vale, completamente boxeado. Vale, no me esperaba eso. Apartaos. Tú que viene. Pero a ver, ¿pero le puedes matar, por Dios? O sea, lo que ha tardado en dispararle ha sido catastrófico. Y el otro fuera con un puto diario. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué estoy viendo, tío? O sea, se ha metido aquí solo. Éramos tres, ¿eh? Se ha metido aquí solo y ha podido luchar contra mí como si fuera yo solo. Es una locura, tío. Es una locura si lo piensas. A ver, ¿hay algo o no aquí? ¿Un kit? No, no hay nada. Fua, pues tenemos un problema, ¿eh? Mirad mi vida, señores. ¡Oh! Estamos muertos. Uy, lo que acabo de ver. Lo que acabo de ver. Corre, corre, corre. Ahí, dámelo. Al menos me compra un poco de tiempo esto. Señores, ¿qué partida es esta? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor? No, está claro que la vamos a palmar. Porque los que van a tocar el equipo, tío. Es una putada, tío. Es una putada, pero eso es pura suerte. Pura suerte. Ayer reventamos y la verdad que mi equipo estaba por la labor y ahora... Es una putada, tío. Y no paran de morir. Se quedan en zona. Me disparan desde lejos. Fuck, tío. Y aquí no hay nada de vida. ¿Este cuánto tarda en caer? ¿O tú ha muerto? ¿O qué? No sé hablar. ¿Vale? Enchúfale otra. Vamos. Vale, eso, eso. Ahí entra. Ahora, métete aquí. Tapa todo. Perfecto. Hemos construido muy bien. Hemos boxeado a la mayoría de la peña, tío. Vale, dame esto. Me sirve para volverme a recolocar de vida. Tengo... Ah, que tenía más. Cuidado que viene alguien. ¿Será de mi equipo? No, sí. De mi equipo. Vale. Este francazo puede estar chetado usarlo también. Y fuera coñas. No digo nada y lo digo todo a la vez. Vale, mientras no me metan un sopapo en la cabeza. Un francazo. Tendríamos que tener todo lo que es la zona de Tilted más o menos controlada. Vale, de match vamos muy bien ya otra vez. Por aquí se me ha escapado uno que lo he dejado bastante tocado. ¿Qué? ¿Cojones? Treinta y tres. No está... Se han cargado de mi equipo, pero volando, tío. ¿Pero cómo? ¿Cómo se lo cargan tan rápido, bro? Es lo que no entiendo. O sea, que se los carguen sí, pero... Como que explotan de una, ¿no? Ahí tiene que haber alguien, eh. A ver... ¿Otra vez, tío? Van a venir, ¿no? Sí. ¿Vale? Joder, me tengo que ir, eh. Me tengo que pirar. ¿Pero por qué no va la granada? No, no, no me la voy a jugar a reventar a ese, que lo tenía encajonado también otra vez. Sencillamente porque luego me vendrá otro, ¿sabes? No soy tonto tampoco. Mira qué francazo. Mira qué escopetazo. ¿Dónde está? No, no, es que se me peta el audio, tío. Fuck. Me tengo que pirar. ¡Me tengo que pirar que se me ha petado el audio otra vez! A ver, ya está. Tengo el audio, tengo el audio. ¡Pam! Vale. Dame esto de aquí arriba. Esto es una squad entera, ¿no? Que están teniendo la suerte de junto... De justo dispararme a mí, encontrarse conmigo y todo, ¿no? O sea, huyo de dos y me encuentro al tercero. Estoy teniendo la mala suerte esa. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Parece que estemos haciendo el récord de que no podemos reaparecer, pero bueno, nos vamos acostumbrando así porque a veces tocará. Vale, me llevo este de diez. Rápidamente, ¿viene alguien? Necesito esto sí o sí, ¿eh? Sí o sí, ahora mismo es esencial. Buah, me están dando mucha mierda, ¿no? En estas cosas. No mandan ni las spas, nada, tío. Es un poco putada, si lo piensas. Vale, dame esto. Vamos bien de match. Vamos fatal de match. ¿Por qué digo que vamos bien de match? Vamos horriblemente mal. Vale, voy a cambiar esto por esto. ¿Una? No, una no, tío. Una no, tío. Vale, esos están ya prácticamente que AFK, ¿eh? A ver, que otra manera de jugarlo es esto. Ponerte serio al final. He visto los streamers de gente que juega así, o sea. Literalmente van con tres kills por el mapa. Yo voy con tres kills, pero habéis visto que son tres kills que me han obligado a que sean tres kills, vaya. Yo he intentado hacer lo posible. No he podido hacer otra cosa. He tenido que escapar. El problema es que ahora estoy muy solo. Mira, esto, necesito esto sí o sí. Necesito esto. Este mat es esencial ahora mismo para mi cuerpito, que no tengo nada de vida, tío. Bueno, a veces tocan partidas así más tácticas. Mira, un grappler infinito, pero que es una mierda en realidad. Ese ha respawnado ahí, o sea que está un equipo ahí, ¿no? ¿Dos caen? Hostia, ¿se cae cerca? No, es que le voy a dar una solo para molestarlo, pero no voy a poder hacer mucho, ¿eh? Vale, están disparando un... Eso es uno, creo. Es uno solo. Recordemos que no tengo... Fuck, tío. Justo se mueve. Pero una pregunta. ¿Quién coge un globo de estos estando movido, tío? A ver si me puedo subir encima de él. Ahí está. Pam, 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 pam. Es que no entiendo lo que ha hecho, bro. O sea, se puso... Lo visteis, ¿no? O sea, se puso a disparar un globo sin estar debajo. ¿Quién hace eso, tío? ¿Este tiene un juego de capítulo G o qué? ¿Vale? Hostia, se pone a dispararme, bro. Me espera muchas cosas menos eso. Menos eso, ¿eh? ¡No, tío! Fuck. Puto ratón, tío. Está ahí, ¿eh? O sea, me tiene fichado y me quiere matar. Y aquí a la derecha viene uno de escondidas. Joder, bro. Y el otro va bien. Viene más a saco, ¿eh? Fuck. Me van a reventar, ¿eh, señores? Mira mi vida. ¿Aquí no había un escudo de 50? Me voy a tirar esto. Necesito reubicarme. Ah, que se han metido ahí todos. Hostia. No me... No, tío. Es que no se engancha, tío. Es que es lamentable, bro. ¿Cómo no se va a enganchar? Ah, iba a morir seguro, tío. Que no se enganchan en el agua. No se enganchan en ninguna parte. Es una mierda la ventosa, tío. Vamos a morir todos. Solo queda uno con vida y ahí va a morir. Solo queda el otro 33 segundos. Tiene que contar el otro. Anda que no. Ah, vale. Acabo de aparecer. Mientras no muera en el aire. Mientras no muera en el aire. Es que, bro, que equipo de mierda hemos formado, tío. Entre todos. Yo también he jugado fatal en esta, ¿eh? Lo reconozco. Pero es que necesitas pompas sí o sí, bro. A la que quieras huir con ganchos no te va a salir, bro. El gancho es únicamente... Es que no me lo meto en la cabeza. Es mejor una pompa que 10 ganchos, tío. Pero no me lo meto en la cabeza cuando... Cuando estaba ahí looteando no quise pensarlo, tío. No quise valorarlo. Pero es mejor una pompa que 9 ganchos, tío. Pero con mucha diferencia, además. Porque la pompa ahí me hubiese ayudado a volver donde estaba mi equipo, tío. Y mira que eran relativamente malos, ¿sabes? Que no eran buenos. Solo que eran 4 contra... Joder, bro. Y justo hay un tío ahí. Fuck off, tío. Nada, estamos muertos, señores. Y se acaban justo los revivimientos estos. Los reinicios. Estamos jodidos, ¿eh? Estamos muy jodidos en esta partida. Señores, lo hemos intentado de todas las maneras. Ha sido una mierda de partida desde el primer momento. Pero... Que no se diga que no lo hemos intentado, ¿eh? Aquí no se rinde ni Dios. ¿Me oís o no? Lo hemos intentado de todas las formas posibles. No ha querido salir, pues que no salga. No pasa nada. Si tampoco se trata de que siempre salga, ¿no? Si siempre saliera luego cuando nos hacemos una partida guapa no tendría valor, ¿no? También te digo. A ver. Aquí hay un co... Está todo looteadísimo. Es que están deshabilitados ya los reinicios, ¿eh? Acabamos de reaparecer en el último momento posible. A ver si esto me diera a mí... Un poquito de vida. No, vida no. ¿Sabes que necesito? Pompas, tío. Pero rápido, ¿eh? ¿Vale? Rápido. Dame pompas. No me ha dado pompas. Pero ¿desde cuándo da un loot tan malo, tan sumamente asqueroso? Mirad lo que me ha dado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el mío! ¡Hostia! Había una squad que no tiene que ver con este. ¡Detrás! ¡Dame, dame todo! ¡No, cabrón! ¡Dame! No me puedo creer que este tío me acaba de sabotear la partida, tío. ¿Qué tienes pompas, desgraciado? Que te he visto que tú tenías pompas, tío. Yo lo vi. ¿Cuántas más cosas quieres, sinvergüenza? Estamos completamente muertos. ¿Sabes cuál es mi única...? Venid. 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 Hostia, me lo he encajonado, tú. ¡Venid! ¡Venid! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde? ¡Está la bala! No puede ser lo que acabamos de hacer. ¡Dame esto! No, necesito las pompas. ¿Dónde están? ¡Tapa! ¡Nah! Ya no están, tío. ¡Está la bala! ¡No va el arma! ¡Muerto! No puede ser. ¡Abre! ¡Tápate! ¡Abra cadabra! ¡Tápate, guarro! No tengo vida para luchar aquí. Me cago en la puta. ¿Dónde están las pompas, tío? ¿Qué acabamos de hacer aquí, señores? Porque acabo de luchar contra una squad solo, sin nada de vida y me los he cargado a todos. Vale, se va a ir. No, no se va a ir. No, se va a que estoy tocado y van a capitalizar, tío. Fuck. ¿Vale? ¡Salta! No sé qué coño he hecho, eh. Métete. Necesito. Esto no es mío. Dame esto. Me los tengo que volver a cargar a todos. No tengo ni balas, bro. Vale, he reventado eso otra vez. ¿Qué hago, tío? Esta es una bala esa, eh. Vale, necesito todo lo que tengas, tío. Dámelo todo. No tienes nada ahí. He escogido el peor, tío. Fuck off. Vale, seguimos, eh. Mira, mira, mira. Abre. Abre. No puede ser que tengo una spas ese justo, tío. Fuck. Estoy muy tocado, eh. Dios, y está bugueado todo, tío. Mirad la zona donde ha cerrado. He aguantado todo lo que he podido como un jabato. Hemos subido juntos un poquito, ¿no? He aguantado todo lo que he podido, tío. Hostia, me esperaba de todo menos que bajaras aquí, tío. Abre. Abre. Otra spas, tío. Fuck off. ¿Con cuántas tengo que luchar, tío? No estamos en zona, eh. Todo esto es mío, tío. Mira que lo hemos luchado bien, eh. Pero... Mira que lo hemos luchado bien. Pero el gordito siempre pierde. No puede ser. Abre. GG. No, o sea, he podido aguantar lo que he podido aguantar, tío. Y ahora, señores, que nos ha tocado una squad mucho más diversa, que lo puedes ver porque somos casi todos rango de élite, vas a ver cómo vamos a ganar esta partida. Lo vais a ver, lo vais a ver. Y encima vamos a caer en un sitio distinto por probar, por probar cosas. Vamos a ir a Ciudad Comercio. Hostia, nivel 481. ¿Cómo es eso posible? ¿Pero cómo es posible que sea de nivel 481? ¿Me lo puede explicar alguien a mí esto? ¿O me estoy perdiendo algo? No entiendo. ¿Cómo es tanto nivel? O sea, pero eso tiene que ver con que sea bueno o no, ¿no? O sea, porque tantísimo nivel es que se ha metido en un mapa creativo a buguearlo, ¿no? Se ha metido un tío arriba, tío. Fuck, y no tengo escopete. No romp... Ah, no tienes nada. Vale, por recargo. Tapo arriba. No me des el picazo de la muerte, tío. Me lo ha tenido que dar, eh. Qué sinvergüenza, bro. Vale. Uy, tenía minis ya. Joder, la gente va... La gente va lo que va, ¿eh? Vale, sin escopeta me va a tocar hacer este early, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar, bro. Tienes que jugar un early sin escopeta. ¿Y el cofre? Ya lo... Hostia, aquí no se puede subir, ¿no? Aunque sea con el mantel este. Vale. Mantel, ¿sabes? Con un mantel. ¿Cómo que no se puede con un mantel, man? Sí, claro que se puede con un mantel. Con un mantel se puede hacer muchas cosas. Incluso comer, dame un... ¿Esto qué es, tío? Nada, estamos jodidos otra vez, ¿eh? Tío, que no me dan escopetas. Que no me dan nada al principio, bro. ¿Qué quieres que haga, tío? Que me haga... Yo qué sé, tío. El muerto. Como una mofeta. Mira, 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 mira. Francazo. Que no le da. Que no le da las cosas. ¿Pero qué ha pasado, lagazo? Que no le da las cosas, tío. Desde ahí. Mal ángulo, ¿eh? Mal ángulo para ser un día. Mal día para ser un ángulo. Y se fue. Y se marchó. Y a su barco le llamó la libertad. Qué injusto. Ese tío tenía de todo, ¿eh? Ese tío pensaba que tenía escopeta, pompas, minis, escudo grande. Es una cosa, tío. Y me siguen sin dar nada, tío. ¡Pum! Y... No, que esto tiene que recargar. Yo qué sabía, tío. Pensaba que era una digger. Pero qué ha pasado. Toda la vuelta y entró por... Ahí me van a dar a mí desde cuenca. Esa es la locura, tío. En lugar de darle a él que estaba una bala, tío. Son cosas y cosas. Es difícil explicar. Historias, historias que no se pueden contar. Ya están todos arriba ahora como si fueran una familia que se ama, tío. Qué putadita, ¿eh, tío? Lo que está pasando hoy. O sea, es el día de jugar al huevos. ¿Qué es el huevos, Magic? Yo qué sé, tío. Algo bastante patidifuso. Están en el... En el... Nivel 100%. Yo estoy flipando en colores, tío. Os lo digo de verdad. Está la bala, ese tío, eh. Las cosas como son. Muerto, pero muero yo también, ¿no? Con él. Morimos. Con estilo. Tengo, tengo, tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Tengo la camisa negra. Ya que por ti casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama. Se me da bien escapar, eh. Pero hasta un punto, bro. Hasta un puntito que a veces uno tiene que dejar de hacer un poquito el show y empezar a concentrarse. Es que es una locura, bro. Que no me van a dejar suelto, tío. ¿Qué hacen los de mi equipo, bro? Yo contra nueve personas. ¿Verdad? Es increíble lo que estamos haciendo hoy, eh. Es una locura si lo piensas. Dame todo. Tapa todo aparte, tío. Hostia, ¿quién es este? ¡Es flozono de blanco! Qué puercos, tío. Oye, de verdad. ¿Qué está pasando hoy? Que me lo explique alguien, por favor. O sea, ¿es el peor día para jugar Fortnite es posible? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi equipo? ¿Qué estoy viendo, tío? A ver, a ver. Déjame ver el de nivel 500. Y es que no hay palabras, tío. Para definir lo que estoy viendo, eh. ¿Dónde están estos? Yo no entiendo nada. Yo me gustaría entenderlo, eh. Me gustaría, pero no lo entiendo. Bueno, lo bueno de este modo es esto, tío. Que no hubo muerto. Que de normal ya habríamos perdido una partida de Battle Royale únicamente por la mala suerte. ¿Qué ha pasado? Ah, que se han cargado el equipo finalmente, uf. Ya digo, ahora se han muerto todos los de mi equipo, Sanío o algo raro. Ah, que me siguen disparando a mí. Están ahí todos juntos y me disparan a mí. Está increíble. Qué locura, eh. Y nos la estábamos sacando otra vez con la pistolita esa, eh, tío. Estaba haciendo cine, tío. Cine para adultos encima. Fuck. Qué putada, eh. Que eso no se haya podido capitalizar. Epa, ¿una llama? No, he visto una cosa azul y he pensado en una llama, tío. Es que veo cosas ya, tío. Veo cosas donde no las hay. Bueno, mira la parte positiva, tío. No hay. Eh, no, mira la parte positiva. Nos acaban de dar algo. Unas pompas. Es que comparad lo que me acaban de dar en dos cofres normales y lo que llevaba ahí buscando esto, eh, tío. El destrozo que hubiésemos hecho en el principio con una pam y unas pompas únicamente, tío. Qué locura. El juego a veces no quiere, tío. Cuando no quiere, no se le puede forzar las cosas como son. Vale. Esta zona está looteada porque esta zona a mí me encanta. Que moran, que moran todos. Me la pela, bro. Ya he entendido que juego solo y es lo que hay. Vale, no está looteado. Nice. Nice, 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 nice. Nice, espera, espera que la lío. Ahora. No, todavía no. Ahora. Que no me saca el pico, tío, si cambio el lenguaje. Es lo que hay. Si me cambia el lenguaje del Fortnite solo. Vale, tenemos esto. Aquí dentro hay un cofre, ¿verdad que sí? ¿Qué me lo vas a dar? Sí, señora. Oye, hoy es un día complicado para ganar, eh. Os lo estoy diciendo ya, eh. O sea, se va notando ya. No es una cuestión de sugestión. No es que yo lo piense. No es que yo lo sienta. Ya no para ganar, sino para hacer una partida dinámica. Mira, mira, es que caen y ya están muertos. Es que no sé dónde caen. Tampoco entiendo nada, tío. Este tío no ha tocado el suelo, eh. El élite del equipo no ha tocado el suelo en toda la partida. No, sí, lo van a matar aquí a este también. Mira quién es el frozono de los cojones, tú. El frozonito que me ha matado a mí. Que pensaba que era de mi equipo, imagínate. Pero, ¿cómo os hais? ¿Pero qué estáis haciendo vosotros? ¿Eres de un arbusto? ¿Pero qué cojones estoy viendo? Esto iba a pasar. Esto iba a pasar. Claro que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar. Ahora estamos rodeados por dos equipos distintos. Ahí tenemos un equipo de tres. Que es con el que llevamos media hora peleándonos. A mí me han reventado. Buah, este pavo pilota, eh. Hostia, puta. Hostia, vámonos. Hay que irse, pero... ¿Tú has visto nunca la expresión de cagando leches? Me han dado otro francazo, tío. Son gods de la vida, tío. Y puedo abrir un cofre mientras estoy en el suelo y llevarme las cosas. Increíble. Ya, ¿y de qué sirve? Reparece, anda, reparece. Buah, es que hoy es raro, tío. Hoy es un día raro, chicos. No puedo hacer nada, bro. Ya habéis visto que yo lo he intentado en todas, eh. Mira, 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 mira. Nivel 500, eh. No pone ni una pared. Ahora la doy por poner la pared. Es que es una locura, tío. Señores, hoy no es el día, tío. Esta es mi squad. Esta es mi squad y no tengo ninguna duda, tío. Los he encontrado, tío. Tenemos un Ruso, un Unreal. Tenemos... Es que es perfecta. La variedad está al gusto, tío. Mira esto, mira esto, mira esto. Me van a empezar a dar pumps ahora, mira. Perfecto. Escopetilla. Perfecto. Escudo. Cofre chetado. Espass. No puede ser. No, pensé que no espass. Lo visualicé en mi mente, tío. Pero me precipité. Si es verdad que me habéis dicho que tengo mucho oro y que no lo gasto, es cierto, pues así va a seguir siendo. Es que se me olvida, tío. De verdad que se me olvida. O sea, pensáis que no os leo, tío. Os leo a todos, pero se me olvida. Aquí dentro hay un pavo, eh. Aquí dentro hay un pavo. Y el pavo me lo suelo comer yo por Navidad. Así que me voy a enchufar esto y lo voy a matar de una forma sorprendente. Hostia, qué fuerte. Hostia, mira, mira. Lo he dejado mirando para arriba el calcetín sudado, bro. Oh, me la he liado. Hostia, que viene su novia. Hostia, y rápido que viene, eh. Las cosas como son. O sea, esto es... A ver, te has llevado una torta. Y ahora te vas a llevar otra, ¿sabes? O sea, venías a rescatar a tu novio. Hostia. ¡No! ¡No! Small Injuice. Muy injusto, muy injusto. Que justo te he dos tirado por el único sitio que no me podía tapar. El único sitio donde no me podía tapar. El único, el único, el único, el único. Pero por llamarles novios, ¿ves? Ahí me he flipado yo. Esto ha sido karma, ¿ves? ¿Dónde está mi equipo? Ah, es verdad que nos hemos tirado todos a tilt, especialmente el ruso. Míralo. Madre de Dios santísimo, tío. No, pero estos sí están, ¿no? Estos sí, estos sí. Vale. Bueno, es interesante saber que me he tenido que volver a luchar en un squad yo solo. Un poco loco. O sea, la diferencia entre squads que no... Esta no sé, ¿eh? Pero las otras squads, comparad... Mira, que guau. Squads con la squad que acabo de luchar. He matado al calcetín sudado. Y hasta que no han venido a dar guerra, no han podido parar, tío. Eh. No me jodas. Que no tengo nada, tío. Que no tengo vida. Aguanta. Aguanta. Te voy a defender a capa y a espada, tío. Te lo has cargado, ¿no? Bueno, era todo un farol. Mátalo, mátalo. Que quiero, que quiero. Las cosas que tiene, que son mías. Píralo todo, píralo todo. Pero, ¿cómo le he pillado las pompas? ¡Uh! Aleluya. Venga, uspeten, tío. Son cosas mías, ¿eh? No me miréis así. ¿Qué pasa? Son mías. Hombre. Eh. Acaban de matarme esta gente. Eh. Son mías. Siguen aquí, ¿eh? Los pitifaldis esto. Venga, esta es mi... ¿Eh? No, todo esto. ¿Viene por ahí? No, no viene por ahí. Esta es mi momento de redención. ¿Dónde? Más arriba ni de coña. Más abajo. Te lo digo yo, que esta gente está aquí. Vale. Esta es mía. No, ¿detrás? Sí, señor. Mira quién es. Muerto uno. Vamos. Entramos al otro. Pum, pum, pum. Completamente boxeado. Recargamos. Pum. ¿Ahora qué? ¿Qué hace, bro? Se ha bugueado. Es que esta... Este arma es muy complicada de recargar. Por eso abrí y dije, bueno, estoy muerto. Muerto no, pero me va a dar un tiro y lo voy a matar. Pero no, tío. El tío estaba bugueado ya, ¿eh? Vale. ¿Viene alguien? Claro, ese tío que hace ese ruido. ¿Por dónde se ha metido? Por abajo no creo. Abre, 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 abre. Por favor, te quiero enchufar en la cabeza. Pues subo yo. No puede ser. Vale. De nada, tío. Buenos días. Pero ¿por qué los cargan, bro? Quieren humillar y aquí lo que hace falta es matar rápido, tío. Aquí lo que hace falta es rematar para uno... Ay, qué mal tirado eso, eh, tío. Ay, esto me está doliendo en el alma. Es que quiero subir ahí arriba porque yo sé... Eso, eso, eso. Yo sé que aquí hay un tío que lo estoy escuchando yo. Que no lo veo, pero lo escucho. ¿Dónde está? No lo veo, pero lo escucho. No lo veo, pero lo escucho. Hostia. No puede ser. Lo siento, tío. Lo siento, tenía que hacerlo. O sea, podría haberlo intentado evitar, pero no hubiese sido factible tampoco. Tampoco. Vale. Reviento a estos. Se están pegando en la altura. A este lo puedo tirar, eh. Sí. Ah, no. Vale, los estoy reventando a todos un poquito. Eso es bueno, eh. Eso es bueno porque ahora van a venir tocados. Está blanco. White. Blanco. Joder. Hostia. Yo sabía que había gente aquí. Yo por qué no lo tuve en cuenta esto. Está en la bala, está en la bala, está en la bala. Este no está en la bala, eh, pero bueno. Vamos a luchar en zona, me la pela. Mal jugado, eh. Mal jugado por su parte, eh. Se ha esperado detrás del coche como quien dice, aquí no me ven. ¿Qué te han visto? Bueno, a veces siempre puede pasar esto, que te vean. Vale, espérate, espérate, que vuelvo a tener el pico mal. Joder, bro. Yo no sé esto por qué me pasa tanto a mí. Eh, aquí conmigo. With me, with me, with me. One, 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 one. Joder, se va a escapar porque no están pendientes, bro. Que estaban viniendo todos de zona tocados, tío. Este tío está en la bala. Pero, pero una bala de blanco. Eso, ¿ves? Sabía que estaba uno de vida white. ¡Hostia, lo que tiene, tú! Pues dame esto. Pues muchas gracias, Peter. Perfecto. Pues ya está. Eh, esto lo cambiamos, eh. Sí, señor. Claro, venían tocados de vida blanca, pero no de azul, ¿sabes? O sea, se habían regenerado la vida azul. Yo lo sabía. Yo lo sabía. Yo lo soñé. Un día, por la mañana. ¡Uy! Qué bonito hubiese sido. Eh, ¿escucho gente? Nah. Estamos a salvo, estamos a salvo, estamos a salvo. Tranquilos. Tranquilidad. Mira, 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 mira. Joder, bro. No hay ni un ángulo bueno, eh. Mira que están despistados. Hostia, bro, cómo se esparcen, eh. Mira, mira, mira. Mira esto. Tiene más pompas. Tiene más. Y se queda quieto ahí. ¿Quién se queda quieto ahí, bro? Después de huir tanto. Dos pompas y no te haces un castillo, tío. Pues entonces tengo que rushear, eh. Le guste. A quien le guste. Y a quien no, que no le guste. ¿Y esto cómo se me ha puesto ahí? Dame cosas, tío. A ver qué tienes. Nada, ¿no? Interesante. Eh. Ha habido ninguno, eh. Ha habido uno que lo escucho yo, que lo sé. Lo sé, con certeza. Lo sé. Ahí hay gente. Vale, no tengo AR, eh. No es lo más inteligente del mundo lo que estoy haciendo, pero bueno. Estamos pusheando como unos valientes, eh. Abajo nuestro. Se fue. Se fue y volvió. Hostia, ya ha vuelto, chavales. Hostia. Que casi me muero, tío. Sí, yo solo es por ver si tiene pompas, a ver. Sí que tiene, claro que tiene. ¿Cómo no va a tener? Cinco pompas. Vale, entonces. ¿Sabéis qué os digo, tío? Que me llevo esto. Sí, 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 sí. Yo sé lo que digo. Yo sé lo que digo. Y encima voy a ir derechito. Joder, macho. Qué tontería acabo de hacer, bro. Me acabo de chocar con una piedra. Yo qué sé con qué. ¡Sanabala! ¡Epa! ¿Me das esto? Thank you. ¡Spass! 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 Sí, señor. Por fin. ¡Spass dorada! No, no es Spass. Oye, dadme cosas, tío. Que estoy a uno de vida. A ver. Dame esto. Ese es... Cabrón, qué susto. Bueno, estamos aquí metidos y todos sabemos cómo acaba esto, ¿no? Voy a abrir ahí. A ver. ¿Qué tienes para mí? Este enchufa mucho de lejos, eh. Pero es mejor un Skull 50. Al menos enchufármelo. Espera. Me lo enchufo y ahora vemos qué hacemos. Sí, sí. Mejor con P90. P90 puede llegar a reventar muchísimo. Bueno, al final ha salido una partida buena, tío. Que no están todo el rato pipo, pipo. Eso es lo que pedía, tío. Que no estuvieran pipo, pipo, bro. Mira ese cómo se va. Esto no es una bala, eh. Pero es que soy una persona que se va sola con pompas. O con plataformas. Es un poco pereza ahora mismo. Tenemos mucho mat. Ahí hay gente. Hostia, un Skull ahí, eh. Cuidado. Este tío va a saco, eh. Se la pela todo. Vale. Pues si se la pela a ti, me la pela a mí. Ya ves tú. Somos iguales. Te lo cargas, te lo cargas. Te lo comes. Me lo como yo. Oye, pensaba que lo habías dejado uno de vida, cabrón. Está full. Estaba full de vida, tío. Y yo aquí peleando, en plan. Está uno de vida. Vale. ¿Qué tenías para mí? Cohetes. Buah. Aquí a nadie le han dado unas paves, eh, tío. Las cosas como son. Aquí. A nadie. Estos no son de mi equipo. Y se van a pensar que soy del tío que acaban de matar. Y no es verdad. Entonces no voy a jugar su juego. Ya te lo digo ahora. Vale. Hemos reventado mucho. Sigan, sigan. Sigan disparando. Metan presión, caballeros. A ver si podemos conseguir un poquito más de posicionamiento, eh, pero... Porque estamos muy mal colocados aquí. Las cosas como son. Y cuidado que estos tienen franco, eh. Y saben apuntar, que se han cargado al otro de una. Vale. A ver si veo algo por aquí. Hostia, ya ves que sí veo, tío. Ya ves que sí veo algo por aquí. ¿Van a pushar a ese? Sí. Ahí está. Joder, bro. Es que se tiran adredes. Son unos cabroncetes, tío. ¿Dónde están las cosas? Aquí. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Enfrente, 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 enfrente. Cuidado que se la están jugando disparando de lejos estos sinvergüenzas, eh. Está ahí. No lo veo. Está ahí. Una bala. Buena. GG. Nice shot. A ver si le doy. Ya la han tumbado. Perfecto. Vale, nice, nice. Uf, qué susto me has pegado. No estoy acostumbrado a jugar con una squad que sepa jugar, tío. Qué locura ser. ¡Oh! Que se están pegando estos dos. Pero. ¿Qué hay un tío aquí dentro? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Por qué no se han pegado? La gente se encierra en un cubo y ni se pegan en esa. Y yo, yo no tengo fe ni nada. Pam, 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 pam. Joder, qué suerte, tete. Vale, pues nada. Estaba preparado, estaba preparado. Eh, ¿le matamos, chicos? Va, vamos a matarle. A tomar por culo. No puede ser, tío. Que le pongo, que este tío tiene la mayor suerte de la historia. Que le pongo un cono y no sirve de nada. Que se lo atraviesa. Eh, que ha bajado uno, eh. ¿Ves dónde está? Ahí. Pero este no es, eh. Este es otro. Este es el sinvergüenzas este que es bueno jugando. Vale, pues si eres bueno, explícame cómo hacen los vuelos en esta situación. Quiero saberlo. Ahí, 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 ahí. Ah, qué poquito. ¿Qué cojo? Pero, pero, pero este tío está zumbado. Está completamente grillado el pescado. Es un salmón loco. Es un salmón zumbado. Qué locura. Cuidado que viene el otro, eh. Que ya lo he visto toda mi vida, eh. Que nos va a joder este tío. A zona, a zona, a zona, a zona, señores. A zona, no seáis tontos. Ese tío sabe jugar, eh. Ese tío sabe hacer cosas, eh. Es el primero que nos hemos encontrado en toda la partida que pilota. Madre mía, ha hecho falta todo el equipo a matarlo. Sí señor, tío. Mis respetos para ti, brother. Estás teniendo suerte, eh. Conmigo también te lo digo. Porque justo le ponía un cono o alguna historia, tío. Y se la pasaba por encima. ¿Tengo alguien a la derecha? Sí, pero no sale. Entonces me da tiempo a llegar a por este que está recién caído. Este está recién... Yo he visto cosas y luego he visto eso, tío. ¿Qué? ¡Que no lo mato, tío! ¿Pero qué jugador es ese, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué acabo de ver? Uh, escopeta gordita. Más gordita de las normales, eh. Vale, me enchufo esto. Y me llevo esto. Dame loco. ¿Habéis visto? Que le he puesto una pared y se ha subido así. Así. Y se ha quedado aquí. No sabe ni cómo lo ha hecho. No lo sabe. Era imposible calcular sus movimientos. Vale, chavales. Esta partida está molando un montón. Y dale me gusta si te está gustando. No llevo tantas kills, eh. No es que me las estén robando. Pero sí que no se las estoy robando yo a ellos. Entonces pasa lo que pasa. Ahora cambio de posicionamiento. No puede ser. Estoy teniendo mala suerte en cuanto a robar kills. Se refiere. Joder, no. Es una locura. ¡Ah! Que siguen disparando. Pero y ven a un tío así y disparan. Y ven a cuatro y no. Míralos, tío. ¿Qué es eso? Ah, que les han lucheado. No puede ser. Corre, corre. Es la mía, es la mía, es la mía. Es la mía. Sí. Mira, 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 mira de esto. Yo estoy flipando, tío. Yo estoy flipando muchísimo, tío. Yo lo he visto todo ya en esta vida, tío. ¿Cómo? Huyen de mí de esta ma... ¿Dónde está? ¿Apunta? ¡Y se mete gaga, chao! Pero vea, ¿alguien está flipando como yo, tío, al mismo nivel? Joder, por fin. Vale. Vale, es esta una bala. Edito, reedito, subo. Revienta una bala al otro. Vale. Precisión 100%. Subimos. Me cargo a otro que está aquí, que yo lo sé. Vale. Equipo eliminado. Perfecto. Dios mío, tío. Y son los que me han reventado porque, mira, ¿eh? ¡Spass! Pero esta gente, ¿cómo hace, tío? ¿Qué locura me estás contando? ¿Cuántos nos quedan? ¿10 todavía? ¿Cómo van a quedar...? ¿Qué? ¿Cómo van a quedar 10 con vida, colega? ¿Has hemos reventado a todo Dios? ¡El pescadito loco! ¡Está loco! ¡Me meto, me meto, me meto, me meto, me meto! ¡Oh, qué satisfactorio matar a ese pescado! Te lo juro, tío, que antes me la lío un poquito. ¿Dónde cojones están los que quedan? ¡Qué diferencia de partidas, eh, tío! De las de antes a esto, tío. ¿Dónde? Ahí. Si me lo dices, yo voy, ¿eh? Si me lo dices, yo... La realidad... ¡Es Hermión! ¡Es Harry Potter! ¿Cómo ha hecho? ¡86! ¡Uy! ¡Qué estético hubiese sido, tío! Las cosas claras y el jamón caro. Mira. Ah, que se lo han cargado. ¿Y el otro? ¡Que se escapa! ¡No! ¡Pero no me hagas eso! ¡Que se escapó! El... ¿Cómo? Se está escapando a la otra casa. Ahí. ¡Ay! Ya no hay escapatoria de aquí, señores. Aquí ya no hay ninguna escapatoria posible. Mira, mira, mira cómo se va. Mira cómo se va. Y se encuentra Magic de frente. ¡Hola! ¡Joder, bro! ¿Cuántas pompas tiene, tío? A estas alturas de la parte. ¡Uy! Una bala. ¿Vamos? ¿Subo? ¡Ay! Tiene flanco. No tengo más pompas. ¿Vale? Tírame, tírame, tírame. ¡Hostia! Me quiere enchufar. No me quiere ni tirar, bro. Sabe que es su única oportunidad. Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe. Tírame, tírame. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! Se me escapa otra vez. No puede ser que le quiera hacer un peace edit de estos peace control. Peace edit. Esa es nueva. ¡Oh! Me lo va a robar. ¡A pico, a pico! ¡A pico! ¡A pico! ¡A pico! ¡Qué locura, señores. Ha valido la pena, eh. Las cosas como son, tío. Ha valido la pena. Ha venido la pena sufrir antes para tener esto. Let's fucking go. Código Magic. Nos vemos. ¡A pico!